Este lunes se registró a la primer mujer fallecida en México, víctima del coronavirus. Sin embargo, su familia señala que la negligencia y omisiones médicas tuvieron que ver en su partida. Marta, de 61 años, padecía mieloma múltiple y diabetes y falleció en el Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México. Familiares declararon que la última vez que la vieron fue el sábado, tras ingresarla al centro médico por un cuadro severo de tos con flemas, fiebre y complicaciones respiratorias. La hija de la fallecida explica que Marta llegó de España y al inicio de su malestar asistieron al hospital ABC. Sin embargo, la atención y resultados clínicos fueron escasos y tardíos. Posteriormente, y ya con temperatura, se comunicaron desde el 20 de marzo a la línea de asistencia ciudadana, Locatel, quienes no le dieron seguimiento. Según el testimonio de la mujer, la muerte de su madre no está registrada entre los números oficiales de fallecidos reportados hasta ayer lunes. Añadió a la declaración que su madre estuvo confinada en España cuatro días antes de llegar a México. Pese a ello, en ningún momento tuvo asistencia médica o alguna revisión de algún especialista que le detectara el virus. Declaró que al asistir al hospital ABC, se le hizo un cobro de $25,000 por la consulta y la prueba por el COVID-19. Tres días después, les notificaron que los resultados tardarían de 5 a 7 días más. La paciente volvió a presentar temperatura el viernes y poco a poco su condición se fue agravando. Situación ante la que Locatel solo aconsejó aislamiento. El día sábado, la aislaron a urgencias en donde le realizaron las pruebas clínicas. Sin embargo, tiempo después de su deceso, les fueron entregados los resultados, mismos que arrojaron positivo ante este patógeno. Esta tarde y un día después del fallecimiento de Marta, el hospital ABC hizo llegar los resultados clínicos que la paciente se habría realizado el 17 de marzo. Finalmente, la hija de Marta comenta que todos los familiares que estuvieron con ella están aislados a pesar de no presentar ningún síntoma. Añadieron que su madre había sido cremada sin ninguna ceremonia fúnebre.